Y la verdad que es indignante, ocurrió en un colegio de San Miguel, porque esta señora trabajaba como auxiliar en un colegio durante el día y aparentemente durante la noche se dedicaba a robar la comida que justamente tenían que cocinar al día siguiente en ese mismo colegio. Trabajaba en el colegio de día y robaba en el mismo colegio de noche, la verdad que es increíble. Y todo se descubrió a través de estas cámaras de seguridad, a través del monitoreo del municipio de San Miguel, que vio como en horas de la madrugada, un fin de semana, llegaban dos autos, bajaban dos mujeres, una mayor, otra un poquito más joven, ingresaban al colegio que supuestamente en ese horario debería de permanecer cerrado y empezaban a sacar mercadería, empezaban a sacar cosas que subían a ese auto y en la parte de afuera las esperaba un señor. Bueno, ahí llegó el patrullero y desbarató toda esta maniobra. La verdad, que una verdadera locura. Porque le están robando a los chicos de la escuela, ¿no? Una bolsa de papa, verduras. Sí, pero además de robarle a los chicos, está robando a toda la gente que colabora con ese lugar. Totalmente, la cooperativa. Los padres que muchas veces juntan el dinero para que los chicos tengan, digamos, mejor comida para el comedor. Y qué impunidad, ¿no? Hacerlo ahí delante del lugar, con la cámara, es impresionante. Sí, y afortunadamente cuando estaban prácticamente para irse, ya el motor estaba encendido, el hombre había puesto primera, llega la patrulla que los identifica y ahí se estableció que la mujer, allí estamos viendo la imagen, es auxiliar del colegio y esta chica que su hija, su hija, es cocinera del colegio y que trabajan desde hace varios años en esa institución educativa. O sea, conocían bien el lugar y lo que había. Conocían el lugar. Había un afecto, Dani, había un afecto con el colegio, supuestamente con la directora, con las maestras, con los chicos. Sí, qué bronca, ¿no? Porque los chicos que obviamente todos los días tratan con ellas, ¿no? Y ellas con los chicos y les está robando a ellos en definitiva. No hay justificación, no hay explicación para ir a sacar toda esa mercadería de madrugada o un fin de semana. Bueno, ahora están tratando de establecer si es la primera vez o si no fue la primera vez. Ahora las sospechas, digamos, son importantes. ¿Por qué? Porque empiezan a estar cabos de cosas que faltaron en algún momento en la cocina o en el colegio y se preguntan si no habrá sido esta mujer con su hija. ¡Gracias! ¡Gracias!